Este fin de semana estoy sola Y va a ser muy loco Bueno, voy a empezar Ay, estos son los meses bien horrendables Y ahora no me veo A ver, voy a hacer un vlog así como las gringas Ok, ustedes, vamos a empezar mi día Voy a empezar mi día A tomar todas mis pilias Y yo no entiendo Yo no entiendo por qué O sea, yo digo que está bien Que desde jóvenes empiecen tomando sus vitaminas y así Pero yo siento No sé por qué Tal vez La cultura, no sé Pero veo videos así de gringos Que se graban así normal Pero de que Ay, y voy a empezar mi día Tomando mis vitaminas Y no sé qué Se toman un chorro de cápsulas acá Y tienen 20 años O sea, qué bueno que se empiecen a cuidar Desde jóvenes, wow Yo no sé por qué O sea, a mí se me hace raro O sea, no debería de ser raro Pero yo siempre lo vi como algo que hacen mis tías O mi nana, sí, así Y ni siquiera eran vitaminas Son pastillas para la presión Pero Pero Yo digo a la torre Y pienso Han de gastar un chorro en eso Y yo, si tuviera dinero Me encantaría ser de esas personas Que se toman No hay mi vitamina para eso No hay mi vitamina para lo otro Pero yo siento que han de gastar un chorro en eso Y yo ni siquiera sabría O sea ¿Cómo me meto a ese mundo? Primero necesito dinero Y ya con eso yo ya no puedo Pero si tuviera dinero Y empezar a tomar cosas así Para cuidarme Y estar slay Ya no sé qué estoy diciendo Pero Se me hace asombroso Se me hace asombroso Que Tomen un chorro de pastillas Pura vitamina acá Y tienen 19 años Ay, el elbiro Qué bonito gato Qué bonito es mi gato Y yo lo que me estoy tomando No son vitaminas Son porque Tengo así Gripa Tos Dolor de garganta Eh Y ya Oh, acompáñenme Va a ser un fin de semana Muy loco Ay, no estaba grabando Yo hablé Y hablé Eh, no he prendido el foco de techo Porque hace un ruido bien molesto Les estaba diciendo Así como Eh Y Y Y Y Y pues Si lo apago Y Y le acomodo ahí Ya no hace Pero se los he prendido Si lo hace Ay, ¿verdad? Como me caga No sé por qué empezó Y verán que eso Va a ser el clima Yo no lo puedo creer Estamos de que a 30 grados Y son las Una de la tarde Y ya por eso Me puse panza Así Ya Ya es invierno Tengo este bote así Hola, a ver si está seco No me he dado cuenta Eh Desde el año pasado Y no los he movido La neta lo voy a tirar Así nomás No Ya, ya, ya No me sirve de nada Igual todos estos pinceles Ya no tenían O sea Ya estaban así Y pues no Me hice de comer Que sodioas Ajá Y Lo más rebelde que voy a hacer Este fin de semana Yo opino que ha de ser Dejar el aire prendido Día y noche Por fin Que emocionada Do you were like Peem-ean Basically Of like For everybody else To sleep Who was also in it So I would sleep For 3 hours And set an alarm Ya I'd be like Yeah I would be too I would be too I would be too But like Have food in the life That's me Yeah Also Not to mention You were like Okay we have food In this cabin Now it's Maybe bread And I think that bread Was in my hands Nada interesante ha pasado Lave toda mi ropa sucia Y ya Además de lo que dieron Ya Tenía una lista No me acuerdo Pero Ya es así casi como hora de cenar acá Y son las 8.23 Y adivinen que dice Play pizza Play pizza Y eso lo siento así como Algo muy De película Muy de película Y de que Ay así que yo el repartidor de pizza Y yo Es que no sé por qué Yo me siento así de que Un Universitaria Sigo un poco enferma Pero bueno Vamos a esperar la pizza Estoy muy emocionada Porque ya es la pizza Que estoy aquí En la sala Esperando A escuchar El pepe Para En cuanto a escuchar Salir corriendo Ya tengo listas las llaves El dinero también Y así Mónica Literal obsesionados conmigo están No dejan enviar mensajes No Mónica No No Ya llega la pizza Y estoy feliz Contenta y emocionada Es mitad beberón y mitad mexicana Y huele muy bien Y es todo para mí Ahorita que estaba haciendo eso Me quedé pensando de que güey Lleva varios videos que edito Y luego de repente me cacho Estaba viendo el vlog de una muchachita Así asteric Que estaba así grabando su viaje Y que pasó a no sé qué tienda Y compró de esos onigiris que venden En super suasilla ellos Y ella muy bonita Se sentó así en su cuarto muy bonito Hablando y contando cosas Ya Y empezó a comerse el onigiri Pero háganme cuenta que el onigiri Está como cubierto con alga pues Y se lo empezó a comer Y yo me puse muy triste Ya sé que ni al caso Ya sé que ni al caso Me puso muy triste el Saber que yo no podré ser así de asteri Porque no me gusta el alga Y luego pensé Ay pues puedo así comprarme uno Puedo así comprarme uno Quitarle el alga y comérmelo Pero no es lo mismo O sea No es tan asteric Le quitas el alga Y se armina Pero No sé No podría ser así de asteric Pero ojalá hubiera sido A alguien que sí le gustaba Que sí le gustara el alga Para poder Grabar videos comiendo onigiris Así Express Y que piensen Wow que asteric Pero no puedo Me da coraje Porque siento que Bajó el valor De mi persona Oigan que emoción Mañana voy a ir a un lugar De comida vegana Y me da risa porque Siento que eso ya son lugares De personas grandes Así O sea No sé por qué Ay es que Yo yendo a un lugar Así como vegano Así Me siento una persona grande Pero sí Los lugares veganos Son para gente grande Ay Se me va a caer la cámara No sé cómo decir Me compré una magnum Sin que Sin que suene así Como de anuncio Me compré una magnum Me compré una magnum Ay se me había olvidado Contarles más cosas Pues anoche me dormí Iba a decir mi móvil Ahorita voy llegando De entrenar Y también fui a dar unas vueltas Al centro Fui a comprarme un tinte Ay chamacos No puedo evitarlo Voy a volver al verde Pero me lo voy a decorar otra vez Ay ya no sé cuántas veces El punto es que Ajá Fui al centro Me compré liguitas Porque Pues estoy usando De las grandes En estas así Y no Ya necesitaba chiquitas Y me compré Una paleta De hielo Y yo saqué Quince pesos Porque dije Hasta me va a sobrar Y el señor me dijo Veinticinco Y yo Ay no Pues ni modo Si la pagué Y Ehm Y que más Y pues fui al centro De vueltas ahí Y ya ando en mi casa Otra vez Y me siento muy grande Me siento muy grande Por eso Porque yo solo fui a hacer cosas O sea No es como que nunca lo haya hecho Pero Se siente Y luego Que voy a ir a ese lugar Supuestamente Vegano A comer No estoy segura Según yo sí Más grande me siento todavía Como les estaba diciendo Y pues ya Es just like I'm that girl It's not my man It's not my skin I'm that girl I'm that girl It's just like Voy a lavar tres veces Si fui al lugar Al nebula Al lugar vegano No fui No soy tan adulta Ehm Fui nomás A unas bebiditas Así de Boba Y voy llegando Y me voy a poner A lavar Todas estas porque O sea Puedo ser adulta Pero no tan adulta Para ir a lugares Así veganos Y verdes Y así Primero Se inicia Porque se ve así como Ay es que le puse El dedo a la lente Ahorita todo grasoso Ay O sea Es de acá Primero Se lo van los vasos Para que no se Apesten Ay no Si voy a limpiar La cámara Fuerna Los platos O cucharas Así Pero como yo No he comido Más que pizza ¿Qué cuchara Voy a desociar? Pues ninguna Me cago Me cago Cuando se cae Esa cosa Me pone malas Ya me enojé Ay no Baby Come on Baby 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 You're the love of my life Chema Chema Me ando decolorando El cabello Otra vez No me pueden dejar Solada Cinco minutos Porque hago locuras Es de cura Bueno Lo que les iba a decir Es que me cayó Ahorita De colorante En el ojo Por eso Este trae delineado Y este no Porque me lo estuve detallando Me estuve lavando Con agua Y espero No me pase nada Pero me asusté Porque dije ¿Y qué voy a hacer? Estoy sola Y pues no grabe nada De esto Porque Tengo muchos videos Haciendo lo mismo Qué hueva Me puse un abanico Ahí Para estar O sea Me puedo ir al cuarto Ya donde está refrigerado Pero No tengo ganas O sea Me siento bien aquí Y quería decirles Que me estaba acordando Que existe la canción De New Rules De Dua Lipa La de Una canción que sonaba mucho En las tiendas Y está suave Ahorita la puse Y dije Muy 2018 Acabo de cenar pizza Ya llevo la cena de noche El desayuno La comida Y la cena De hoy Con pura pizza Y Y si Esta es la vida De adulto Pues me gusta Mucho Ay no O sea Si me quedó Un verde suave Vean Me gusta Me gusta Pero vean El espacio Todo ahí Que no me alcancé a pintar Es que Una sola La vida en soledad Es muy difícil Ya mañana Voy a pintármelo de nuevo Porque me faltó Pues esa parte Por acá Entre el cabello De repente Hay partes También amarillas Ahí se ven Pues mañana Mañana veo Ya es la quinta Vez que como pizza Y sigo sintiendo Que es maravilloso Ya me pinté Lo que me había quedado Mal del cabello Acá atrás Y así Ahorita estoy haciendo tarea Y pues no mucho No ha pasado tanto Interesante Obviamente Porque no hago nada No 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 No